Bienvenidos al curso ElectroTutorial de Vitoria2.es de Cate Canela. Y vamos a aplicar el método de Zevening para hallar. Nos pide, la pregunta es, hallar la intensidad que atraviesa en este circuito. Pregunta, hallar la intensidad que recorre la carga. O sea, esta de aquí. ¿Cuál es esta intensidad? RL es de load en inglés carga. Y para resolver este problema lo vamos a aplicar el teorema de Zevening. El teorema de Zevening dice que entre dos puntos, en este caso A y B, de un circuito que tiene distintas puentes de voltaje o resistencias, esto se puede convertir, todo este circuito, en un equivalente verde, que tenga una fuente de voltaje de Zevening en serie con una resistencia que tiene el valor de Zevening. Todo esto sería equivalente a todo lo anterior. Todo esto de aquí. Vamos a convertir todo esto que es complejo con dos fuentes de voltaje y resistencias en una sola. De manera que luego será más fácil calcular cuál es la intensidad que pasa a través de la resistencia de carga. Entonces, para empezar vamos a hacer dos partes. A, haya la resistencia de Zevening y B, haya el voltaje de Zevening equivalente. La resistencia de Zevening. La resistencia de Zevening nos dice, para acumular la resistencia de Zevening, dice, si tienes una fuente de voltaje, vamos a poner aquí una batería, más o menos, conviértela en un cable. Y luego dice, si tienes una fuente de corriente, de intensidad, conviértelo en un cortocircuito. Bien, en este caso solo tenemos fuentes de voltaje, dos pilas. Tenemos una fuente, esto es fuente de voltaje, una pila, es lo mismo. Y aquí no tenemos ninguna fuente de corriente, intensidad. Por lo tanto, vamos a, para hallar la esencia de Zevening, el mismo circuito, pero donde había las pilas o fuentes de voltaje, tiramos un cable, ponemos un cable como si no existiera. Y tenemos aquí, este es el circuito equivalente entre A y B, sin las fuentes de voltaje que hemos puesto en lugar de la, cada una, el cable. Esto vale 100, esto vale 100 y esto vale 50. Lo que vamos a hacer esto lo podemos convertir en resistencias equivalentes. De estas resistencias, vemos que estas dos resistencias de 100 están unidas por el extremo superior y también por el extremo inferior. Por lo tanto, estas dos están en paralelo. Las resistencias equivalentes de 100 están en paralelo. Como son iguales, sabemos que las resistencias en paralelo equivalen a una de la mitad. Por lo tanto, esto es lo mismo que si pusiera una resistencia de 50, aquí sigue la resistencia de 50 que ya hay, y esto es A y B. Hemos sustituido estas dos en paralelo por la equivalente de 50. Y ahora, ¿qué nos queda esto? Bueno, pues tengo dos en serie de 50, o sea que equivale a una sola de 100 ohmios entre A y B. Por lo tanto, ya tengo resistencia de Zevenin 100 ohmios. Vamos ahora a calcular el voltaje de Zevenin. Es un poco más complicado. Entonces, borramos todo lo que hemos hecho para calcular la resistencia y vamos a calcular el voltaje de Zevenin. Entonces, para colgar el voltaje de Zevenin lo que tenemos que hacer es hallar lo que se llama también en inglés, vamos a escribir aquí, voltaje de Zevenin es igual al voltaje OC Open Circuit. Ponemos Open Circuit, circuito abierto. Quiere decir que el voltaje de Zevenin será el que hay entre los puntos A y B cuando está abierto. Entonces, volvemos a dibujar el circuito. Esto vale 100. Esto vale 100. Aquí tenemos una batería. Es muy importante tener la polaridad. A y todo unido por debajo. Esto es la toma de tierra o polo neático. Esto es lo mismo. Entonces, ¿cuál es el voltaje que hay aquí entre I y B? Open Circuit significa que está abierto. Pues entonces, el voltaje que hay aquí, lo que tenemos que ver primero, si esto está abierto, por aquí hay el polo positivo importante de las baterías. Aquí hay una corriente en el sentido direccional que va en esta dirección, el circuito está cerrado. Mientras que esta de aquí no hay ninguna corriente que pase por aquí. ¿Por qué? Porque el circuito no está cerrado. O sea, aquí la pila esta, teníamos que unir los puntos A y B para que diera la vuelta. Por lo tanto, aquí no atraviesa, no hay ninguna intensidad. Si no hay ninguna intensidad, la caída de voltaje será cero. O sea, aquí el voltaje es I por R. Si es cero, el voltaje que hay aquí es cero. Entonces, vamos a ver cuál es el voltaje entre A y B. Tenemos aquí dos puntos. A, esto no lo vamos a llamar, si esto es A, esto lo vamos a llamar el voltaje. Aquí tenemos los cien voltios que hay iniciales. A través del cable, aquí hay cien voltios. Por lo tanto, antes de la resistencia, aquí tengo cien voltios. Aquí, voltaje X será menor de cien voltios. Aquí atraviesará esta resistencia y en el polo negativo tengo cero voltios. A través del cable tengo cero voltios. Aquí hay, de hecho, esta toma de tierra cero voltios. Por lo tanto, el punto B es cero voltios también. Tengo que hallar el voltaje X. ¿Cuál es el voltaje X? Hallar el voltaje X o hacerlo con un divisor de voltaje. Lo voy a escribir en vertical, que a veces se ve mejor. Divisor de voltaje no es el polo positivo. Ponemos en vertical. Cien voltios. Más. Bajo y encuentro una resistencia de cien. Sigo este circuito y llevo a VX. Aquí tengo VX. Sigo bajando y tengo otra resistencia de cien. Y sigo bajando y llevo a tierra o el punto cero. Esto es punto tierra o cero voltios. Por lo tanto, tenemos aquí en vertical que se ve mejor que de aquí a aquí hay una caída de cien voltios. Arriba hay cien, abajo hay cero. ¿Cuánto vale VX? Pues por división de voltaje tenemos dos resistencias que dividen la caída de la corriente. Podemos calcular la fórmula. Voltaje dos igual a voltaje uno por la resistencia de abajo dos. Esto será R2, esto es R1, esto es V1 y esto es V2. Por R1 más R2. Voltaje en el punto 2 en medio será voltaje inicial cien por R2 vale cien. Y R1 más R2 es cien más cien doscientos. Por lo tanto, V2 será cien entre doscientos es un medio cien y cincuenta voltios. Esto lo podemos deducir inmediatamente cuando las resistencias son iguales, cien y cien, el voltaje es la mitad. Si hay cien voltios aquí, pues aquí habrá cincuenta voltios la mitad. Por lo tanto, en VX yo sé, según esta, que tengo cincuenta voltios. Pero tengo que calcular cuál es el voltaje que hay en A. Aquí la caída de voltaje es cero porque no hay ninguna intensidad. Pero, ojo, que sí que hay una fuente de voltaje. El fotovoltaje varía el voltaje. Vamos a calcular cuál es el voltaje que hay en el punto A. Para calcular el voltaje en el punto A, podríamos voltaje en el punto A menos voltaje en el punto X. Aquí tengo cincuenta voltios. Y aquí tengo una fuente de voltaje. Esta, si nos fijamos, va, tal como está dibujada, va de menos a más. Quiere decir que esto hace, y esto vale treinta voltios. Por lo tanto, el voltaje que tengo aquí, esta fuente de voltaje lo sube en treinta voltios. Pero, si el voltaje llega aquí, aquí, cuando pasa por aquí, sube en treinta voltios. Y lo que hacemos es, si en este punto, yo tengo cincuenta voltios. Y aquí hay una fuente de voltaje que pasa de menos a más. Cincuenta voltios. Más treinta voltios, que la fuente de voltaje va de menos a más. Quiere decir que lo hace crecer. Por lo tanto, en el punto A yo tendré ochenta voltios. Aquí tengo ochenta voltios, que son los cincuenta que hay aquí, más los treinta que la fuente de voltaje me los hace, que es ochenta. Y como tengo cero, el voltaje entre A y B en open circuit, circuito abierto, igual a voltaje de Zevenin, en este caso será de ochenta voltios. Pero lo que nos pide el problema, entonces ya tenemos aquí ochenta voltios, ponemos aquí el equivalente, esto equivale a ochenta voltios, esto equivale a la resistencia de Zevenin equivalente, nos daba cien ohmios. Y aquí se supone que tenemos una resistencia de carga también de cien ohmios. Nos pregunta cuál es la intensidad que atraviesa la resistencia de carga. Aquí cuando esto se conecta, cuál es la intensidad. Ahora ya, como lo hemos simplificado todo y tengo una sola fuente de voltaje y una sola resistencia, con dos resistencias que están en serie, puedo calcular la intensidad. Dejamos hueco aquí. Calculo antes lo que era esto. Y tenemos... Voltaje igual a I total por R total. Voltaje ochenta voltios, el equivalente. Intensidad de Zevenin es lo que tenemos que calcular. Es la misma en la que atraviesa la primera resistencia. Y la resistencia, aquí como están las dos en serie, será cien de una más cien de la otra, doscientos. Tonto ochenta igual a I por doscientos. Y la intensidad será igual a ochenta dividido entre doscientos. Ocho entre veinte. Que podemos simplificar a... Bueno, bajamos igual. En ocho entre veinte amperios. Esta será la intensidad que circula a través de esta resistencia de carga. ¿Qué hubiera pasado si esta, en un caso, batería estuviera al revés? O sea, hubiera estado enfrentado el polo positivo y el polo negativo. Otro slot que dibujaremos aquí un momento. Este ya está bien. Y tenemos, bueno, lo haremos en color naranja. Y aquí tengo... Aquí tengo, hemos dicho, cincuenta voltios. Y esta pila es la que tengo que cambiar en lugar de... Menos a más será más a menos. Polo positivo largo y menos. Aquí tengo cincuenta voltios. Tengo que ver cuál es el voltaje. Como aquí va de más a menos, decrece. Y como esto vale treinta voltios, quiere decir que cincuenta menos treinta, que me lo hace bajar, aquí me quedarían veinte voltios. Por tanto, el voltaje cuando la pila está de menos a más, crece, sube. Si aquí tengo veinte, pues más treinta, cincuenta. Y, bueno, aquí tengo que tener cincuenta. Más treinta, ochenta. Y viceversa. Si cincuenta le pongo en oposición más a menos baja, me hace perder treinta voltios y aquí me quedarán veinte. Y con esto damos por resuelto este ejercicio de Zeveni.